Buenas noches. Bueno, el análisis que hago es que hemos sufrido una derrota muy dura por el resultado y por cómo nos deja de cara a la entrada al empleador. Quiero rescatar el juego que tuvo el equipo. Hemos generado 10 situaciones de gol muy claras. Contra el 5 al rival. Suena raro decir esto después de un 1-3, pero la realidad es que el equipo durante el primer tiempo fue ampliamente superior. Si no fueron los mejores 45 minutos de este torneo, están ahí. Creo que el equipo asoció, jugó por los costados, tuvo llegada por el centro. Remate de media distancia, pelota parada con travesazo a travesaño de menose. Perdemos una pelota en el medio y nos convierten. Nos agarran mal parados. El equipo sale en segundo tiempo con una tromba, convierte, guerra dos goles. Y ahí como que el equipo se toma un pequeño respiro por el trabajo que venía realizando. Y bueno, en una jugada desafortunada, un penal nos convierte. Y bueno, el equipo ya después ahí perdió un poco de claridad. Y creo que no supimos cómo entrarle. A pesar de eso, tuvimos situaciones. Después en una contra, en una pelota parada, nos meten el tercer gol. Luego de eso tuvimos el tiro libre y directo adentro del área. Pero bueno, creo que el equipo mostró cosas importantes ofensivamente. Y ante un rival que lo único que venía a proponer es esperar y salir de contra. Ellos lograron su objetivo y nosotros no.